Autoridades lanzan campañas de denuncia seguro con énfasis en armas ilegales. Las autoridades regionales instaron a la comunidad a denunciar la presencia de armas ilegales mediante el número asterisco 4242. Hoy día nos encontramos acá en la prefectura de Talca con la finalidad nuevamente de reiterar el llamado a las personas, a nuestros vecinos, a la comunidad, que entreguen aquellas armas de fuego que tengan con alguna irregularidad o que definitivamente se quieran deshacer de ellas, de forma tal, ¿no es cierto?, de sacar de circulación armas y evitar que éstas participen en ilícitos. Hay una importante fiscalización de las armas debidamente inscritas, pero también tenemos un porcentaje de armas que están participando en delitos violentos, que es lo que hoy día nos ocupa, y por lo tanto el llamado es a entrega esa arma en forma voluntaria sin registro de identificación. La campaña busca desbaratar bandas organizadas y reducir la incidencia del delito relacionado con armas, las cuales pueden haber sido robadas o estar en posesiones ilegales. Nuestro programa Denuncia Seguro, llamando al asterisco 4242, se pueden denunciar delitos que tengan que ver con investigación criminal, fundamentalmente tráfico de drogas, tráfico de armas, por eso hoy día estamos acá enfatizándole a la población, a los vecinos y vecinas que pueda llamar al asterisco 4242 en una campaña que pretende sacar a las armas ilegales de circulación y también así prevenir delitos. Se destacó que Denuncia Seguro es un servicio gratuito, secreto y disponible 24-7. Además, se hizo un llamado a entregar voluntariamente y de manera anónima cualquier arma irregular. Generar coproducción de seguridad, ayudándonos por cierto con la denuncia de la existencia de armas ilegales en sus ciudades. Hacemos este llamado para evitar la comisión de delitos violentos, para enfrentar de manera categórica la existencia de armas en los territorios. Queremos sacar las armas de las ciudades, queremos sacar las armas y evitar que lleguen a manos de personas inescrupulosas que con ellas pueden cometer delitos y sobre todo delitos de carácter violento. Desde junio de 2020 a junio de 2024, se registraron 2.592 incidentes relacionados con la Ley de Control de Armas, de las cuales 2.456 resultaron en denuncias ante el Ministerio Público. También se puede denunciar a través del sitio web www.denunciaseguro.cl